Conoce a esta chica No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer Así van las cosas, por más que uno cree que habrá bien Y en el mundo todo ya lo vio Algo te sorprende Esa chica de la que te estoy hablando Cuesta a mis amigos que anda pregonando Que se siente muy triste y herida Porque yo es que le quede mi vida No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer Dicen que sí, están pensando que no, dicen que no, resulta entonces que sí No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer No hay manera ni forma de entender lo que guarde quedarte una mujer ¡Ahí!